Por andar confiando tanto Con un amigo ella me ha engañado Pero aquel hombre que se descuida siempre le comerán el mandado Pero aquel hombre que se descuida siempre le comerán el mandado Ay fíjate de que así en la vida Fíjate de que mala movida Fíjate de que así en la vida Fíjate de que mala movida Por andar confiando tanto En esos buenos amigos Por andar confiando tanto En esos buenos amigos Escuchen ahora lo que les digo Con un amigo ella me ha engañado Escuchen ahora lo que les digo Con un amigo ella me ha engañado Yo le dije me la cuidas Ay hombre aquí te la encargo Yo le dije me la cuidas Ay hombre aquí te la encargo Pero aquel hombre que se descuida siempre le comerán el mandado Pero aquel hombre que se descuida siempre le comerán el mandado Ay fíjate de que así en la vida Fíjate de que mala movida Fíjate de que así en la vida Fíjate de que mala movida Fíjate de que mala movida